La caravana de miles de migrantes que partió en la Nochebuena de 2023 desde Tapachula, frontera sur de México, llegó a su fin tras haber avanzado unos 105 kilómetros. Los migrantes decidieron entregarse a los agentes del Instituto Nacional de Migración, INM, en el municipio de Mapastepec, estado de Chiapas. Tras nueve días de marcha, el enorme grupo de migrantes aceptó subirse a los autobuses del INM para poder cumplir un proceso migratorio en las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Previo a subir los autobuses, los agentes migratorios los invitaron a abordar los vehículos de manera voluntaria, dándole prioridad a niños, madres, mujeres y personas vulnerables. Luis Rey García Villagrán, activista del Centro de Dignificación Humana CDH, quien acompaña este éxodo, les comunicó que entrarán en un proceso y serán llevados a la Ciudad de México. El migrante hondureño Wilber Abisay, quien viaja con su esposa y sus dos hijos menores, fue uno de los que aceptó subirse al autobús. Otro de los migrantes, el hondureño William Adalí Romero Pérez, aceptó la propuesta de las autoridades mexicanas porque realizarán el proceso ante el DIF, sin embargo rechazó que estén entregándose a migración. Es muy difícil, imagínate verlos caminando por la calle, desde el 24 venimos caminando con ellos por la calle, pues a ver que sea lo que Dios quiere, pero que es claro que nosotros no nos estamos entregando, ellos nos están ofreciendo un proceso. Esta caravana se movilizó por una parte del estado de Chiapas en el que se han registrado cifras históricas de personas que buscan entrar a Estados Unidos en la frontera con México.